Amigos de EstrelaTV.com y Noches con Platanito, miren quién está aquí, los Hijos de Barrón. Bienvenidos, ¿cómo están? Oye, con muchísimo éxito en todos lados donde se presentan, triunfando también en redes sociales, en YouTube, en televisión, en radio. Así es, por ahí tenemos ya todas las páginas y las redes sociales, Hijos de Barrón, ahí búsquenos. Nosotros la atendemos directamente, no nos andamos por las ramas. Quiero estar aquí en EstrelaTV.com y Noches con Platanito, porque hay una persona aquí del público que es fan de ustedes, es un gran seguidor, quiere venir a cantar con ustedes. Entonces, no sé si ustedes me permitan invitarlo aquí al escenario, que pase a cantar. Véngase, véngase. Él es un gran amigo, él es Congo. ¡Como Congo! ¡Vente para acá! ¡Congo! El público ya le grita, ya lo conoce. ¡La gente lo quiere! ¡Ahorrado, por favor! ¡Del Congo belga! ¡Gracias! ¡Congo! ¡Vente para acá, Congo! ¡Venga! ¡Tus ídolos! Ustedes, denle un ritmo, échenle un ritmo y él va a cantar. ¡Esa-la! ¡Esa-la! ¡Cántale! ¡Cántale! ¡Y en el bolingón de la bolingón de la bolingón de la bolingón de la bolingón! ¡Eso! ¡Eso! Te lo volé, 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 te lo volé. ¡Aplausos para Kongo! Gracias Kongo, gracias Kongo, muy amable. ¿Qué tal? Me lo volié, me lo volié. Es que no sabe decir, no sabe mencionar acá. ¡Gracias Kongo! ¡Gracias Kongo! Oye, la gente que nos está viendo, ¿dónde los pueden seguir? ¿En Twitter, Instagram, Facebook? Así es, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos los Hijos de Barrón, oficial. Ok, en YouTube también podemos ver ya videos. Claro que sí, también. Todos los videos Hijos de Barrón ahí están en YouTube, tenemos nuestro canal oficial, Hijos de Barrón, oficial. ¿Deseas agregar algo? ¡Amigos, con ustedes, los Hijos de Barrón! ¡Aplausos! 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 Si soy infiel, si es verdad, tienes razón en todas tus acusaciones. Si soy infiel, si es verdad, tienes razón en todas tus acusaciones. Si soy infiel, si es verdad, nunca he podido dominar mis emociones. Si soy infiel, si es verdad, pues yo no dejo pasar oportunidades. De conocer a alguien más, y con sus besos, endulzar mis despertares. Si soy infiel, si soy infiel, si soy infiel, lo tengo que reconocer. Si soy el hombre que te engaña todo el tiempo, que nunca tiene un no, si él sí es una mujer. Si soy infiel, que le es tan fácil dividir sus sentimientos. Si soy infiel, para qué más que la verdad, si la verdad es que yo vivo de momentos. Si soy infiel, lo tengo que reconocer, cuánto lo siento. ¡Aplausos! ¡Ja, ja, ja, ja! Si soy infiel, si es verdad, y sé muy bien que no son buenos los engaños. Lo sé también, me vas a odiar, más te lo digo para ya no hacerte daño. Si soy infiel, lo tengo que reconocer. Si soy el hombre que te engaña todo el tiempo, que nunca tiene un no, si él sí es una mujer. ¿Qué le es tan fácil dividir sus sentimientos? Si soy infiel, para qué más que la verdad, si la verdad es que yo vivo de momentos. Si soy infiel, lo tengo que reconocer, cuánto lo siento. ¡Aplausos! 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 ¡Los hijos de Ron! ¡Muchísimas gracias! Amigos, síganse metiéndolos a la página de estrelaTV.com, Noches con Platanito, para que sigan viendo este tipo de sorpresas. ¡Los vemos la próxima! ¡Ay, güey! ¡Gracias!